Vámonos a Yucatán, ahí el gobernador Mauricio Vila Dozal hizo un llamado a la comunidad internacional para que se sume a la lucha contra el cambio climático. Él participó en el foro avances en la financiación de enfoques jurisdiccionales para la acción climática en la COP28 de Emiratos Árabes. Se reunió con líderes del mundo para abordar la conservación de la biodiversidad.